Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Grupos de trabajadores en lo individual y colectivamente han promovido demandas de amparo en contra de estas modificaciones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expresa su respeto a todos ellos y al mismo tiempo refrenda su pleno respeto y acatamiento a las decisiones que en este asunto, como en otros, determine el Poder Judicial de la Federación. Estaremos atentos a las resoluciones de este poder. ¡Gracias!